Muchas emociones se vivieron durante el más reciente capítulo de La Casa de los Famosos Colombia, y es que el comediante Camilo Díaz, más conocido en redes sociales como Culotauro, se alzó con el triunfo de la prueba de líder de la semana. Sin embargo, la gloria del participante se vio empañada por los reclamos de su pareja, la actriz Diana Ángel, y de su amigo, el creador de contenido Alfredo Redes, al no haber escogido a ninguno de los dos para compartir la habitación de beneficios del líder. Pantera, este escogió a Pantera lo que derivó en una ola de reacciones no solo dentro de La Casa de los Famosos Colombia, sino en las redes sociales por parte de los televidentes que siguen el programa. Horas antes de llevarse a cabo la prueba decisiva entre los tres finalistas, Alfredo Pantera y Culotauro, la actriz Diana Ángel quiso hacerle un presente al comediante como un gesto de felicitación, pero este omitió él mismo provocando así la tristeza de su pareja, quien no dudo en hacérselo saber. Hoy siento decepción, siento tristeza, me siento desilusionada además porque yo venía cargada desde atrás, yo le hice un regalo porque estaba muy orgullosa de que hubiera quedado en la final y me dejó tirado como si fuera una mier. Él me trae café y yo le recibo, él me trae bocadillo, yo le recibo, él viene y yo soy súper amorosa y me hice toda la casa para superarlo y fue horrible. Natalie está de testigo porque no creo que haya sido película mía, dijo Diana Ángel. Seguidamente ambos sostuvieron una conversación privada en la habitación del líder en la que limaron las perezas tras lo ocurrido y en la que él le reclamó de no haber escogido a Alfredo o a Juan David Zapata por protagonista.